En Belice puedes encontrar playas vírgenes, selvas exuberantes, arrecifes impactantes y aventuras de todo tipo. Sin dudas, un destino que no puede faltar entre tus favoritos. Acompáñame a descubrirlo, relájate y disfruta de los 10 mejores hoteles y resort de lujo en la hermosa Belice. Bienvenidos a Hoteles de Lujo, el canal donde descubrirás los mejores hoteles de lujo del mundo. Es necesario que no te pierdas ninguno para poder elegir tu favorito. Número 10. Victoria House Resort y Spa. Espectacular, privado y ubicado en una impresionante isla caribeña, el galardonado Victoria House Resort y Spa cuenta con 42 habitaciones que ofrecen una variedad de alojamientos de clase mundial. No importa si se hospeda en una villa con piscina grande, una suite o una casita tropical romántica, Victoria House es el lugar perfecto para relajarse y sentirse como en casa. El complejo está al borde de la barrera de coral de Belice y ofrece una amplia gama de emocionantes actividades como explorar las ruinas mayas o bucear en el famoso gran agujero azul. Número 9. Sirenian Bay Resort. Sirenian Bay Resort se creó pensando en el huésped. Desde las cómodas y bien equipadas habitaciones hasta las más hermosas playas. Puede relajarse en una de las tres villas de lujo o en un bungalow, todo incluido. Disfrute de las hermosas playas doradas y sus comodidades o explore las emocionantes actividades para hacer en Belice. El complejo cuenta con restaurante, piscina al aire libre, centro de fitness, playa privada, mini golf, bar y jardín. Número 8. Belice and Dreams Resort. Un pequeño resort todo incluido. Los alojamientos y paquetes vacacionales están hechos para los viajeros que quieren relajarse o probar algo nuevo. El complejo turístico ofrece conserje y servicio de habitaciones. Cuenta con nueve villas alrededor del Mar Caribe. El otro edificio dispone de siete habitaciones con estilo único. El Belice and Dreams Resort se encuentra en Hopkins, ofrece una pileta al aire libre y un spa. También se pueden practicar actividades como equitación, pesca y senderismo. Número 7. Touch Calle Resort and Muy Honor Resort. Este lujoso resort tiene tanto bungalows acuáticos como cabañas isleñas. Solo hay 30 lugares disponibles en esta isla privada frente a la costa de Dangriga. La isla es tranquila con hermosas playas vírgenes. Las habitaciones recientemente renovadas recibieron un certificado de excelencia de TripAdvisor. Touch Calle es un gran lugar de vacaciones. Disfrute de una hamaca en la costa, una piscina de agua salada y juguetes acuáticos. Las bebidas de tegrove son afrutadas y la comida de exquisito sabor caribeño. El chef cocina la pesca del día. Número 6. Royal Belice. El Royal Belice está situado en una isla privada del Caribe, conectada con tierra firme por un puente que cruza un canal natural. Esta isla privada dispone de piscina al aire libre y restaurante de platos internacionales. Las villas tienen un equipamiento de lujo e incluyen un iPad con varios contenidos de entretenimiento y un sistema de mensajería instantánea para comunicarse con el conserje. También cuentan con piscina profunda, zona de estar, balcón, TV de pantalla plana y artículos de aseo gratuitos. No te olvides de disfrutar su centro de spa. Número 5. The Lodge Abcha Creek. El The Lodge está ubicado a las afueras de San Ignacio en los Montes Maya. Combinación exquisita de belleza natural y un entorno construido informalmente lujoso. Todas las casas de campo tienen techo de palma y presentan una decoración elegante con muebles hechos a mano y obras de arte local. El restaurante The Lodge Abcha Creek sirve una fusión de cocina moderna internacional y platos tradicionales de América Central. Sus instalaciones cuentan con spa, jacuzzi, piscina de borde infinito y centro de conferencia. Además, podrás hacer actividades como excursiones guiadas y rutas a canoa. Número 4. Matachica Beach Resort and Spa. Elegido entre los 10 mejores resorts de Centroamérica. A pasos del mar y de la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo, Matachica Resort, solo para adultos, dispone de salón de spa, piscina, jacuzzi y gimnasio. Las 32 casitas y villas individuales de colores vibrantes atraen a huéspedes en busca de relajación e inspiración. Cada una está coronada con un auténtico techo de paja y adornada con hamaca que le permitirá disfrutar de relajantes vistas al mar en la máxima privacidad. Podrás elegir una variedad de paquetes con todo incluido que incluyen lunas de miel románticas exclusivas, excursiones de buceo y pesca y combinaciones de aventuras en el mar y la jungla. Entramos a los 3 mejores hoteles y resorts de Belice. Por favor déjanos tu me gusta como muestra de agradecimiento y comenta tu favorito. Síguenos para descubrir más hoteles. Número 3. San Ignacio Resort Hotel. El lujoso hotel está diseñado con arte local exótico y muebles hechos de madera dura y caoba sostenible. El San Ignacio Resort Hotel ofrece 27 habitaciones y suites de lujo que ofrecen vistas a las laderas, los jardines y la selva tropical. Las actividades más elegidas por los huéspedes son tour acuáticos de aventura, canotaje, tour en tirolesa, visitas a las cuevas, tour de aves y visitas a templos mayas. El resort dispone de piscina al aire libre, bar, cancha de tenis y spa. Cuenta con traslado desde Asia del aeropuerto. Número 2. Alaya Belice Autograph Collection. San Pedro. El lujo y la liga caribeña se combinan en este hotel todo incluido. Los huéspedes tienen acceso exclusivo a una boutique, club de vinos, un spa de servicio completo, seis restaurantes, cuatro bares y tres piscinas, incluida la piscina y salón suspendidos en la azotea de Belice con vistas de 360 grados. En Alaya Belice se encuentra a 600 metros de la reserva de arrecife de Belice, el segundo sistema de arrecifes más grande del mundo. En el hotel, además de disfrutar de sus impresionantes vistas al mar caribe, le ofrece la oportunidad de explorar el arrecife con la ayuda de un asistente y actividades como buceo, snorkel y excursiones. Número 1. Itzana Resort y Residence. Bordeando el mar caribe y la selva tropical, Itzana despierta un sentido de libertad. Disfruta de su playa privada de arena blanca y bar al lado de la piscina o busca relajación con masajes, tratamientos de spa y clases de yoga. El complejo cuenta con habitaciones, suites y villas, tanto como para familias y parejas. Servicio las 24 horas. Navegue en catamarán, disfrute de la vista de la barrera de coral o sumerjase en buceo y admire la gran variedad de vida marina. En la selva podrás hacer actividades como rappel, tirolesa, pesca, tour por el río de los monos o viaje romántico en crucero. Síguenos para descubrir más hoteles de lujo y a continuación mira uno de nuestros mejores videos.